Hola, soy Iker Casillas, jugador del Real Madrid y jugador de la Selección Española de Fútbol. Desde la oportunidad que he tenido en poder estar aquí en Cancún, quiero demandar y quiero ofrecer todo mi apoyo a un lugar tan paradisíaco como este. Desde sus playas, desde su clima, desde su gente, me parece un lugar impresionante y que desde aquí demando para que la gente pueda acudir. Creo que es un lugar fantástico donde los hay y seguramente mi presencia será mucho más a medida que vayan pasando los años. Sin más, este mensaje de apoyo a Cancún por el fantástico lugar que es, donde siempre tiene un lugar para poder disfrutar. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.